¡Bienvenido a la venganza de los electroalces pop! Marvel quiere corregir y modificar mucho de su contenido. ¡Otra vez no! No va a volver a hacer lo mismo, y parece que están haciendo caso de las quejas del público, y se vienen grandes cambios que no esperábamos. Vamos a tener un algo diferente muy pronto. Creo que me voy a hacer pipí. Tranquilo. Y por eso en este video te traemos cambios masivos en Marvel. Marvel se ha dado cuenta de que está lejos de lo que fue su pico más alto hasta ahora, tras el estreno de Endgame, y a pesar de tener algunos detalles y fallas en su creación de contenido, no parecían tan significativos como ahora. El rendimiento de sus películas y de sus programas han hecho que su equipo tenga que tomar medidas interesantes para poder volver a generar que en el público haya interés por este género de superhéroes. Uno de estos cambios nos resulta muy interesante, porque nos hace pensar que Marvel se ha puesto a escuchar las quejas del público. Nos podemos dar cuenta que Marvel está dividiendo sus productos en cosas distintas, donde están tratando de eliminar la presión de ver todo su contenido para poder entenderlo. Las divisiones que se están creando son Marvel Animation, Marvel Studios del MCU, y Marvel Spotlight. El objetivo es que uno como espectador no tengamos que consumir todo lo que hace Marvel, reduciendo la presión de poder disfrutar lo que produce, porque cuantas veces hemos escuchado que alguien ya no quiere ver X película, porque no tiene tiempo de ver toda una serie. De esta manera, la misma audiencia puede elegir que tipo de contenido es más afín a sus gustos, y es algo que vamos a ver mucho más seguido, de acuerdo a Vareetti, ya que ahora que tengamos el estreno de Agatha All Along en Disney Plus en septiembre, la serie no se abrirá con el logotipo tradicional de Marvel Studios, tal como ha sido el caso de casi todas las series anteriores. En cambio, podremos ver como Marvel cambió el nombre de los programas para televisión de Marvel, y además nos ha traído programas animados. Los cambios de marca parece que son con el objetivo que como público, podemos ver que no todo está super interconectado en una sola línea, y que se debe de consumir en su totalidad, así que esto va a ayudar a poder orientar más al público, y va a ser algo que veamos más a menudo. ¡Vaya! ¡Aleluya! Y es que si recuerdan, cuando Marvel lanzó los primeros programas para Disney Plus, nos vendieron la idea de que era un universo compartido. Una de las mayores críticas de Doctor Strange y el multiverso de la locura, es que la gente fue a verla al cine sin haber consumido la serie de Wandavision, y pues hubo una molestia porque la trama no tenía sentido sin este antecedente. Ahora Marvel tiene la intención de restar importancia a estas conexiones, ya que son pocos los fanáticos que han llegado a ver los 46 títulos que actualmente componen todo el universo cinematográfico de Marvel, y esto es una barrera para el público. La etiqueta de Marvel Spotlight se va a usar para impulsar a personajes que están menos conectados al mundo. Esta etiqueta la vimos con la serie de Echo, y continuará con la próxima serie de Wonder Man. Y algunos fans se dieron cuenta de que este cambio de etiqueta apareció durante la presentación de Upfront de Disney del 14 de mayo, cuando Marvel Studios presentó las primeras imágenes de Agatha All Along, Ironheart y Daredevil Born Again con el nuevo logotipo. En un giro irónico, este último es una continuación de la serie de Daredevil de Netflix, que fue producida por una división separada de Marvel Entertainment llamada, sí, Marvel Television. Esa rama de la compañía que produjo programas como Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. para la cadena ABC, Legion para FX y The Gift para Fox. Y se cerró en el 2019 cuando Faggy se convirtió en director creativo de Marvel y Marvel Studios comenzó a producir programas para Disney+. Muchos de estos programas obtuvieron elogios y nominaciones al Emmy, especialmente por WandaVision y Loki, pero la decisión de la compañía se dio cuenta de que esto estaba siendo contraproducente. Estos cambios también nos avisan de que seguramente tendremos dos series de televisión live action al año en lugar de cuatro, eso tal cual dijo Bob Iger. Mucho también lo explica Brad Winderbrown, productor de Marvel y de la reciente X-Men 97. Y con esta renovación por parte de Marvel, nos damos cuenta de que estas políticas que quieren implementar va a afectar la manera en como Marvel estaba creando su contenido. ¿Cambio? Sí. Un gran cambio. Pero hablando más específicamente de las series, hay muchas novedades con estos próximos proyectos y uno de los que se están preparando es la serie de Vision Quest. Y es que nos revela que Marvel ha estado buscando al productor ejecutivo de Star Trek, Picard, Terry Matalas, para resucitar a Vision, el sintetizoide interpretado por Paul Bettany para una nueva serie de Disney+, programada para el 2026. Después de que Vision muriera a manos de Thanos en Avengers Infinity War del 2018, regresó dos veces en WandaVision del 2021. Primero como una creación de Wanda Maximoff a través de la magia del caos impulsada por el dolor y luego como un androide construido por SWORD. Cuando las dos versiones de Vision lucharon entre el final de WandaVision, Vision de Wanda restauró los recuerdos de White Vision y se siente que ambas se fusionaron de cierta manera. Esta nueva serie tendrá como protagonista a este White Vision y parece que esta nueva Vision explorará el significado de su existencia. Marvel contrató a Matalas después de su trabajo en la temporada 3 de Star Trek Picard, que trajo de regreso el elenco de Star Trek The New Generation, así que tiene un antecedente importante de por qué lo buscó Marvel. Habíamos tenido noticias de otra versión de esta serie que estaba haciendo con el creador de WandaVision, Jack Shefford, pero la atención de Shefford se centró en ejecutar un spin-off de WandaVision, Agatha All Along, así que tendremos un cambio de plan. Y con todo esto nos revelaron que Marvel también está cambiando la manera en que funcionaba su modelo de producción de series. Originalmente Marvel adoptó un modelo de funciones contratando guionistas principales para crear programas predeterminados y a menudo ya anunciados y asignando la mayoría de las responsabilidades de liderazgo a los directores y ejecutivos creativos. Y ahora Brad Winderbrown dijo recientemente a Variety que a partir de 2022 la compañía comenzará a cambiar hacia un enfoque más tradicional de la televisión, con un periodo de desarrollo más largo y un regreso a la contratación de escritores y productores para supervisar la producción. Esto es un cambio interesante en respecto a cómo se habían estado manejando y esperemos que este cambio de enfoque le convenga más a Marvel para mejorar la calidad de sus series. Y por otra parte las series que se siguen preparando es la de Nova y aún sigue siendo parte del plan de Marvel este proyecto que se siente como la idea de Mephisto y hemos hablado de Nova en tantos videos y desde hace tanto tiempo que ya no estamos seguros de creer que de verdad se viene ya este proyecto. Ya no hijo, no te creo. Y ahora es Daniel RPK quien nos reportó que Marvel decidió ahora sí que Nova tuviera una serie en Disney Plus centrada en Sam Alexander, un Nova más joven adolescente y que la producción comienza en el 2025. Y es que dentro de los cómics hay dos personajes que han llevado el nombre de Nova. Y el primero es Richard Ryder que apareció en 1976 y es un adolescente de Nueva York que recibe los poderes y responsabilidades del Nova Corps después de que Ron Manday, el último miembro sobreviviente del Nova Corps, lo selecciona tras estar muriéndose. Ryder recibe las habilidades de vuelo, fuerza sobrehumana, resistencia y capacidad de proyectar energía, o sea el paquete básico de superhéroes. Y con el tiempo Richard Ryder se convierte en un miembro clave de los Nova Corps. El otro personaje es Sam Alexander y apareció hasta el 2011. Marvel lo presentó como un adolescente de Arizona que descubre que su padre Jesse Alexander era un miembro del Nova Corps. Tras la desaparición de su padre, Sam encuentra un casco de Nova y se convierte en el nuevo Nova. Sam tiene habilidades similares a las de Richard Ryder, incluyendo vuelo, superfuerza y la capacidad de generar y manipular energía, otra vez el paquete básico de superhéroes. No sabemos la razón por la que Marvel seleccionará a este personaje, pero sí recordamos que fue miembro de los campeones un grupo de héroes jóvenes de Marvel. Y sabiendo que se vienen los Young Avengers, pues tal vez esta es la intención detrás de todo esto. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El Insider nos dice que podría ser la serie que junto con Vision Quest llegarán a estrenarse en el 2026, una elección interesante. Y también señala que buscan ya a un actor en sus años 20s para el rol de Nova. Así que con este dato podríamos tener una historia de un personaje que ya domina sus poderes. Y parece que había estado algo en secreto porque incluso Brad Winterbaum confirmó que la estaban desarrollando desde hace dos meses, pero ahora sí parece que se viene la buena. Por último, entre las cosas más aleatorias que tenemos con estos cambios y novedades de Marvel es que también están desarrollando un show de Blonde Phantom para la típica plataforma de Disney+. Y parece que está la intención de traer a personajes poco conocidos dentro de los cómics por parte del estudio y esto no ha cesado. Blonde Phantom en los cómics es Luis Grant, más tarde Luis Mason. Creado en 1976, era la secretaria de Mark Mason, un detective privado. Inspirada por las hazañas de héroes enmascarados, Luis decidió convertirse en una vigilante y adoptó el alias de Blonde Phantom y luchó contra el crimen con una combinación de habilidades de combate y su ingenio. Usaba un disfraz glamoroso que incluía un vestido rojo, una máscara negra y un cabello rubio recogido. Después de su carrera como Blonde Phantom, Luis se retiró y se casó con Mark Mason, teniendo dos hijos. Sin embargo, regresó al universo de Marvel en varias historias modernas. En los cómics de She-Hulk en los años 2000, Luis Mason apareció como una trabajadora administrativa en la firma legal de Jennifer Walters. En estas historias se revela que Luis mantiene su juventud y vitalidad gracias a un trato con un ser extradimensional conocido como el Tribunal Viviente. Aquí es donde vemos que se pone más emocionante la cosa y que podría ser la razón por la que Marvel quiere su serie. Y esperemos que lo que quiere adaptar Marvel sea más hacia la parte moderna de este personaje y no hacia su historia de la Edad de Oro que no podrían resultar tan atractivas. Pero tanto She-Hulk como el Tribunal Viviente son personajes que ya han aparecido en el MCU. She-Hulk tiene su historia en suspenso y no hay planes para una segunda temporada. Seguramente a través de otros proyectos sabremos más de ella y podría ser Jennifer la que sea parte de esta nueva serie. En el caso del Tribunal Viviente, ha hecho su aparición como cameo en cintas como el multiverso de la locura de Doctor Strange y Thor Love and Thunder. Así que este proyecto podría estarnos revelando que lo quieren desarrollar más dentro de la serie. Para algún futuro proyecto, lo cual sería bastante interesante. Nos gustaría saber más de la serie, pero hasta ahora es poco lo que se sabe de este proyecto. Pero de igual manera, si te interesa conocer las 21 preguntas en respuesta que nos dejó la serie de X-Men 97, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop. Solo sé we all.